Hoy les enseñaré el funcionamiento del conector eléctrico macho de nuestra pava haciéndole las pruebas correspondientes al bimetálico que lleva dentro además enseñándole el desarmado y mostrándole cómo funciona para quitar esta pieza solamente necesitaremos quitar los tres tornillos sujetadores que lleva y luego al extraerla podremos observar que nos lleva dos piezas bimetálicas que están cubiertas con una pasta térmica estas dos delgadas lámitas metálicas actúan como protección de la base de nuestra jarra hervidora ya que van alojadas sobre la resistencia calefactora y la función que cumplen es que cuando se dilatan por la temperatura empujan unas pequeñas barritas de teflón que hacen que en el exterior se abra nuestro contacto y deje de pasar el flujo de corriente cuidando y protegiendo nuestro sistema eléctrico y también la base conectora ya que esto evitará que se sobrecaliente y exista cortocircuitos para un correcto funcionamiento es primordial siempre hacer un buen mantenimiento a esta pieza ya que por el motivo de que sufren los contactos temperaturas altas es necesario realizarle una pequeña limpieza de esta manera podemos quitar la carbonilla que alojan en el interior los contactos y así tendré una mejor conducción cuando la conectemos a la energía eléctrica una pequeña explicación para saber el funcionamiento de esta pieza es utilizando un tester y colocándolo en la escala de continuidad poniéndole las dos puntas en el mismo conector observaremos y escucharemos que nos pita y el funcionamiento de protección térmica sería el siguiente colocando la pequeña barrita de teflón dentro del orificio y simulando que la lámina bimetálica se dilata por la temperatura empujándola para que los contactos que lleva dentro se desacoplen y de esta manera deje de pasar el flujo de corriente hacia la resistencia calefactora la forma correcta del armado de esta pieza es colocándole un poco de pasta térmica sobre las láminas bimetálicas o como en mi caso colocarle una pequeña gotita de pasta dental esto lo hacemos para proteger la pieza y que tenga un correcto funcionamiento al sobrecalentamiento lo hacemos para proteger la pieza y que es el seguro que las líneas apartées y para proteger la pieza y que ya está listo con un segundo Gracias.